Hola, ¿qué tal? Le habla Julio Abraham Rousseau de Abraham Rousseau TV y en esta ocasión te vamos a enseñar cómo entrar a la plataforma ProBus para docentes. No te vayas que esto es Abraham Rousseau TV. ProBus para docentes. Es la primera forma de entrar, pero hay una forma más fácil y más rápida que entrar que es escribiendo directamente ufec.probusacademy.com y ahí directamente le iría a este formario que está aquí, pero vamos a explicarle de la forma tradicional. Entonces, una vez dentro de nuestra plataforma ufec.edu.2, nos dirigimos aquí en la parte superior de nuestra pantalla y hacemos clic donde dice Nuevo Sistema ProBus Academia. En esta ocasión nos va a salir este formulario que está aquí, que pide usuario o correo electrónico y abajo pide una clave. Pero sabemos que la mayoría de los profesores de allá tienen diferentes correos. Entonces, el correo que usted va a utilizar es el mismo correo que usted utiliza para entrar a la plataforma de Moodle y para entrar a la plataforma de Microsoft Team, que es la misma cuenta de Office 365. Entonces, para ello, usted debe de hacer clic en acceder con Office 365. Le va a aparecer este formulario y aquí usted va a agregar su correo electrónico. En mi caso, yo lo tengo aquí, que es este, pero yo le voy a agregar una nueva cuenta. Y aquí voy a poner mi correo electrónico, que por lo general es julio.roso1.ufec.edu. Entonces, hay correos que son con el código de Ponche de los profesores y hay correos que son con el usuario de su primer nombre, punto, más su primer apellido. Algunos terminan con uno, otros solamente se quedan en el apellido. Ya eso va a depender de cómo le crearon sus correos a ustedes. Entonces, aquí le damos clic en Siguiente. Una vez aquí, procedemos a colocar lo que es nuestra contraseña. La que ustedes tienen, la que ustedes proporcionaron desde el Departamento de Tecnología. Y si no se acuerdan de su contraseña, hay un correo que le llaman ayuda.ufec.edu.2 que se lo voy a dejar por aquí, por la descripción, para que ustedes también puedan mandar ahí en caso de que tengan problemas, ellos le pueden resolver esa situación. Entonces, aquí pongo mi contraseña y procedo a dar clic en Enter. Una vez que usted dé clic en Enter, le va a decir si usted quiere siempre que su contraseña se quede ahí almacenada, yo le doy a clic en No. Entonces, una vez que pase eso, de forma automática, ya usted estará dentro de lo que es la plataforma Probus para docentes. Entonces, aquí usted ve que tiene una media de las sesiones que usted imparte en este primer módulo o cuatrimestre. Y aquí tiene un sinnúmero de opciones que usted puede utilizar. Por ejemplo, aquí tiene los reportes. Aquí tiene las asignaturas que usted está impartiendo. Le van a salir aquí en su horario. Veanlo ahí. Como este es el primer módulo que estamos trabajando, aquí es 1-2021. Entonces, aquí te va a ver la asignatura, el horario. ¿Verdad? Y aquí puede imprimir este reporte. ¿Ven? Aquí imprimen ese reporte para que tengan el horario, si así lo desean. Pueden ir atrás. Aquí. También van a encontrar en la parte de reporte aquí, estudiantes por sesión. Aquí te van a ver la cantidad de estudiantes de las sesiones que ustedes tienen. Le damos clic en este círculo que está aquí. Le van a salir todas las sesiones que usted tiene. Pero si usted quiere ver más, si usted está dando más, le dice a quién está en este espacio. Le dice a todas. Y aquí te va a ver todas las sesiones. Si usted hace clic en una de ellas, aquí va a ver el listado. Que le sale aquí abajo el listado que hasta ahora tienen esos estudiantes. Lo mismo. Eso le va a salir ahí. Y también tenemos aquí lo que es el inicio. Tenemos las operaciones. Aquí le va a salir para usted colocar las calificaciones. Entonces, cuando ya usted tenga ese proceso. Porque ahora no va a poder hacerlas. ¿Verdad? Aquí tiene para nota. ¿Verdad? Para digitar las notas. No va a salir nada porque, obviamente, todavía no están habilitadas. Pero es para que sepan que en estos espacios, usted puede hacer todo este tipo de proceso. Lo más importante es ir ahora a reporte la asignatura que usted imparte y la sesión en por estudiante. Aquí también, donde dice JR. JR, usted hace clic. Y va a poder cambiar su información personal, cambiar clave. Que no se los recomiendo. Y puede cerrar sesión. Como pueden ver, va a ser clic en cerrar sesión. Y ya automáticamente acabo de cerrar mi sesión en ProBus Academy. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerda, si no lo haces como te expliqué, eso es otra cosa. Bye, bye. Chau. 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 Chau.